Pablo Palomo, acompañado como siempre por Mario Alberto Kempis. ¿Qué tal Fernando? Realmente, sí, estamos ansiosos para que comience este partido. Hoy en nuestra pantalla en vivo se viene el Seattle Sounders frente a Los Ángeles Galaxy. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Todo listo, todo preparado desde el centro. Mueve la voz el Galaxy. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Hoy van a formar con un 4-4-2, con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto, uno más cerca también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Se abre espacio, puede ser una oportunidad. Atentos que continúe en juego la pelota. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa no va a ningún lado. Llena a 200. Ahí está el X-Lanter. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Los Ángeles Galaxy, Petron Kurner. ¿Quién iba a decir que los muchachos del Galaxy iban a llegar a esta posición? Ahí no más, de ganarse un merecido lugar en las eliminatorias. Antes de la llegada de Alex Hunter, todos decíamos que era imposible un puesto para el Galaxy en esa competencia, en ese otro torneo que se juega. No vamos a decir que solo para Alex Hunter que están acá, pero es que cuando tienen al figurón dentro del once inicial, todo puede cambiar. Y definitivamente nadie puede negar que este chico tuvo una influencia increíble. Este es Alex Hunter. ¡Entresorio de peligro! ¡Clint Dempsey! Este portero que lo hace ver todo fácil. ¡Niccolo Deiro! ¡Clint Dempsey! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Como robarle un caramelo a un niño! ¡Hunter! Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Se anima y le va a dar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llega la ventaja! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. ¡Es un golazo Mario! ¡Le ha metido toda la rosca! ¡Va directo a premio matador! El efecto de que toma la pelota es impresionante. Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Hunter! ¡Germaine Jones! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Muy buen mal! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Frente al arquero lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. ¡Hunter! ¡Gol! ¡Se van acercando, viene una oportunidad clara! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡A ver si pueden hacer algo con ella! ¡Gol! ¡Gol! Entrada, la pelota sigue suelta. Jermaine Jones. Corta bien esa pelota. Es Hunter que corre con la pelota. Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. Minimum de dos minutos de edad. Y el árbitro dice que... Es impresionante lo que está lloviendo en este estadio. Esto empieza a preocupar. Ya se ven cascadas bajando por la tribuna de este escenario. Quizás si deban suspenderlo. Me parece, Fernando, que vamos a tener que sacar el piloto y el paraguas. Porque si no nos vamos a ahogar. Y la cancha está impracticable. Llega bien, la puede hacer sin problema la bocha para el arquero. Cuando el arquero le tira un peluche. Ahí va, habilitado para definir. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Nico Lodeiro. Rick Dempsey. Han perdido la redonda. ¡Empa! 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 ¡Ahí está Alexander! ¡Gran atajada, pero sigue con vida! ¡Saque de costado para el Galaxy! Ya está preparado el cambio. Alessandrini. Hunter. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Llegó la bocha al área y la rechazan. Clint Dempsey. Todo pelota en la barrida. Este es Alex Hunter. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y así cae el gol en una jugada formidable. Es indiscutible el carácter y la habilidad de estos jugadores para quedar frente al arquero y marcar con tanta facilidad. Clint Dempsey. Entra el jugador y quizá tenga una. Se la han robado fácil. Alessandrini. Giovanni Dos Santos. Ahí está la pelota de cualquiera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Clint Dempsey. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Giovanni Dos Santos. ¡Ojo que se puede venir la contra! Ahí lo encontró bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Esa pelota! ¡Giovanni! Viene el portero y sigue en juego. Ya viene la pelota. Ya no vale. No vale. No vale. Offside. Ya se prepara un hombre de refresco en el LA Galaxy. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Buena chocle que le metió la pelota! ¡Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir! ¡Veamos otra vez ese gol! ¡Veamos otra vez! 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 Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Y la pelota que va nuevamente al compañero. ¡Esto es zona de peligro! Valor interceptado. No ha completado la jugada. ¡Veamos otra vez! ¡Veamos otra vez! ¡Veamos otra vez! No sé por qué protesta. El árbitro ha dicho, tiro libre, que se aleje y sigue el juego. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Nicolodeiro! ¡Penal al árbitro! ¡Señala hacia el manchón! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Y convierte el penal! ¡Esa pelota que pasó besando el travesaño! Y ahora se abrazan con el gol. Bueno, realmente es un pelotazo impresionante, donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Será un gol. ¡Y ahí está! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Y, ¿qué piensa Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana, volver a empezar. ¡Gol! 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 ¡Gol!